Banpro dio por inaugurado tres nuevos centros de atención a gestores empresariales. Muy satisfechos se mostraron los gestores de las empresas con la apertura por parte de Banpro Grupo Proamérica de tres nuevos centros de atención a gestores de empresas e instituciones, ubicados en las sucursales de la Centroamérica y San Luis en Carretera Norte, y la otra sucursal en el Centro Financiero Banpro en Plaza España, con el propósito de agilizar la atención y brindarles mayor seguridad en vista de las múltiples gestiones financieras que realizan las empresas y sus colaboradores. De esta forma, el banco brinda una atención personalizada a su amplia clientela. El ingeniero Juan Carlos Arguello, gerente general de Banpro Grupo Proamérica, acompañado por varios ejecutivos de la entidad financiera, participaron de la apertura de estos nuevos centros de atención, señalando que han diseñado un sistema de cajas en lugares estratégicos de fácil acceso para acercarse más a las empresas y que su experiencia con el banco sea más eficiente. El ingeniero agregó que se ubicaron estos centros para atender únicamente a mensajeros. Cualquier empresa puede enviar a su gestor a uno de los tres centros para ser atendido de forma rápida y eficaz, ayudando a agilizar las operaciones que realiza el resto de clientes en las sucursales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.